presidente en funciones o candidato incipiente si lo anterior no fuera de por sí cuestionable se suman ingredientes peligrosos de un cóctel que promete llevar al país a sus máximos niveles de violencia política intolerancia segregación polarización y debate económica y social columna de wilson ruiz orejuela para semana no transcurre aún la mitad del cuestionado gobierno del cambio cuando ya se gesta y además anuncia en un tono por demás desafiante la reelección del proyecto político que llevó al presidente gustavo petro al sillón presidencial además de preocupante resulta sumamente concurso para la opinión pública en general que desde la posición del primer mandatario se cuestiona y coloque en tela de juicio el sistema democrático que paradójicamente lo llevó al poder ante la inminente y abierta promesa de postulación a una reelección presidencial o de la postulación para una reelección de su visión y proyecto político resulta a todas luces cuestionable y evidente cómo se utiliza la ordenación del gasto la disposición y apropiación presupuestal la adopción de decisiones trascendentales de este país tales como las concesiones en el uso de la fuerza frente a grupos ilegales conversaciones de paz reformas a los sistemas de salud pensión y régimen laboral entre otras con el fin de negociar o más bien presionar a la opinión pública hacia una inexistente necesidad de continuar con un proyecto político que a la fecha no sólo ha sido infructuoso sino torpe e inoperante no es aceptable que se quiera destruir la democracia en las instituciones democráticas desde la participación indebida en política del presidente como si lo anterior no fuera de por sí cuestionable se suman ingredientes peligrosos de un cóctel que promete llevar al país a sus máximos niveles de violencia política intolerancia segregación polarización y debacle económica y social la estrategia es clara y se ha venido construyendo sistemáticamente en principio corresponde a tocar la institucionalidad de las ramas del poder público en tanto no sirvan a sus intereses principia estos ejemplos con el congreso en la república que todo acto de independencia que proclame inmediatamente es visto y catalogado como enemigo del cambio por el presidente de la república a quien parecieran importarle la opinión y discusión del máximo órgano de representación democrática de nuestro país continuando su embestida el presidente en fila baterías contra la organización y sistema electoral colombiano acusando a priori de no ser garante de unas elecciones democráticas y justas recordemos que este mismo sistema permitió y garantizó la elección de gustavo petro como presidente por lo que resulta por lo menos incomprensible que hoy por alguna desconocida y no muy bien intencionada razón y a su criterio la registraduría el cne y el sistema electoral no ofrecen garantías de cara a los comisos presidenciales de 2026 ahora bien si cuestionar al sistema electoral no es suficiente a la rama judicial también se le reserva su porción de cuestionamientos y presiones indebidas especialmente la corte suprema de justicia que ha sido blanco de todo tipo y fuente de presiones y ataques a su gestión como elector del jefe de la fiscalía general de la nación por lo menos en ese rubro ya pueden descansar el acto tribunal al elegir desde el pasado martes a la doctora luz adriana camargo como fiscal general de la nación misma sistematicidad es evidente cuando se cuestionan de parte del gobierno las decisiones del consejo de estado y de la corte constitucional que le realizan control constitucional al mismo gobierno los órganos de control tampoco están exentos de la estrategia por el lado de la procuraduría general de la nación la confrontación es permanente y busca acabar con dicha institución y sus atribuciones disciplinarias casi como un punto de honor en la agenda de desarticulación institucional lo anteriores medios y los escándalos de corrupción que rodean al gobierno y que comprometen los fines esenciales del estado la atención de la población vulnerable como el caso de los carotanques en la guajira colombiana sin ser el último los eventos fuimos testigos del desmedido ataque del presidente el pasado lunes a los medios de comunicación caracol y rcn y en general a todo medio de difusión que no sea dependiente o adecto a la causa del gobierno nacional lo mostrado es una prueba más del tal acta dictatorial del presidente quien responsabilizó a los medios de embrutecer a colombia la gravedad de la acusación y a las actuaciones del mandatario estriba precisamente en la narrativa que se pretende construir en torno a la fricción del enemigo interno en ese caso poderes públicos órganos de control e independientes la prensa y la oposición lo anterior en un esfuerzo inane para esconder su propia negligencia en actitud los anteriores son el abc de un régimen dictatorial en que el discurso de odio hacia las instituciones del estado y la prensa anuncian la necesidad que sí y sólo si el presidente perdón puede hacer quien guíe los destinos y tome las decisiones de una forma unilateral y autodemocrática en este país la amenaza contra el estado social y democrático de derecho no puede estar más advertida con esta estrategia revelada y ratificada desde ya por el mismo mandatario como sociedad civil y como responsables del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos debemos rescatar la consigna del artículo 95 número 5 de nuestra constitución política en el sentido de participar en la vía política cívica y comunitaria del país la ciudadanía no puede seguir a espaldas de una realidad tan peligrosa e inminente contra nuestra democracia es momento de dotar al ciudadano de verdad de aquella verdad que emana directamente en nuestra constitución hacernos responsables por el viraje necesario que este sistema debe emprender y hacerles frente a tan inmisericordios ataques que se ciernen sobre nuestro país y su institucionalidad el presidente de la república tratará con todo el poder que reviste su investidura de aferrarse al puesto presidencial directa o indirectamente sabe y conoce que el 63 por ciento del país desaprueba su gestión para el 25,8 por ciento en las personas encuestadas la gestión del gobierno petro ha sido mala mientras que un 34,5 por ciento en la calificó como pésima respecto al factor seguridad el mandatario colombiano recibió una desaprobación de 71,2 por ciento mientras que en educación materia en la que mejor le fue tuvo un 51,5 por ciento de aprobación estos datos la tormenta el temor le inunda y la sombra sobre la ilegitimidad democrática cada vez se acrecenta más y le persigue a dónde va señor presidente colombia exige el respeto los colombianos exigimos y merecemos respeto reclamamos idoneidad de nuestros gobernantes pedimos que se cumpla el mandato constitucional a carga de usted de representar la unidad nacional que se proteja la autonomía independencia de los poderes públicos y los órganos del estado y la prensa libre no más injerencias participación y presiones políticas indebidas de parte del gobierno nacional los colombianos merecemos vivir en libertad